Y pasando cuestiones corporativas, resulta que Apple se disculpó por reducir la velocidad de sus modelos viejos de iPhone, pero dijo que era necesario para evitar que el dispositivo se apagara de manera inesperada por el agotamiento de la batería. En una especie de comunicado que fue publicado en su página web, la compañía ofreció disculpas por este malentendido y afirmó que nunca haría nada para disminuir de manera intencional la vida útil de sus productos ni evitar las actualizaciones. La empresa de Cupertino ofreció como compensación reducir el precio y un reemplazo de batería de las iPhones de que este cambio normalmente se llevaba a cabo por 79 dólares. Ahora van a cobrar solamente 29 a partir de enero del 2018 y durante todo el año. Además, a principios del próximo año van a lanzar una actualización de su software Elios con nuevas características que brinden a los usuarios más visibilidad del estado de la batería de su teléfono para que puedan ver por sí mismos si su condición está afectando el rendimiento.